¡Use tu personaje! Que tengo un 93% A ver, no sé que me falta Creo... Creo que ya... ¡Oh! ¡Oh my god! ¡Sí! 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 ¡Ya! ¡Está! ¡Ya lo tengo todo al 100%! ¡Completado 100%! ¡Ya puedo quitar el peñaco! ¡Oh my god! Llegué un punto en el que me mantengo por pura voluntad joven Verás, la mente es una herramienta muy poderosa De hecho, es la herramienta más poderosa en esta realidad y más allá No hice nada más Supongo que tendré que ir a dormir Tengo nada más que comprar La receta está todo compradísimo ¡Hecho 100%! ¡Amo a mis mil! ¡Buenas Elliot! ¡Chao Elliot! ¡Buenos días por la mañanita! Eh... En tu corazón en algún lugar De alguna forma El abuelo está orgulloso El legado de Grand Huffetuber es eterno ¡Oh my god! ¡Qué bonito! Ya se ha dado Diana y están la comida Comen mucho por el tamaño que tienen ¿Qué decían? ¿Un sonido de retumbar? Bueno, supongo que se ha quitado el peñaco ¡Ay, loritos! ¡Ay, loritos! ¡Ay, loritos! ¡Vuelen alto, loritos! ¡Vuelen alto! Yo voy a visitar a una persona especial ¡Abuelito! ¡Hola! ¡Está orgullosito de mí! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Sí, yo creo que sí! ¡Vamos a la montaña! ¡No sé lo que hay detrás! ¡Ay, estoy de los nervios! ¡Estoy de los nervios! A mí no me gusta mucho polearme Tardew Valley Prefiero hacer las cositas yo Para así llevarme las sorpresas ¡Ah, Elliot! ¡Hola, mi amor! ¿Qué haces tú aquí? ¡Oh! ¡Se ve así raro porque tengo la pantalla en chiquito! ¡Ey, Fetubi! Supongo yo Se ve abajo en blanco ¡Se ve todo tan bonito aquí! Estaba pensando los últimos 12 años ¡12 años, tú! Hemos pasado mucho juntos, ¿no es así? ¡12 divorcio! Pero mira lo lejos que hemos llegado ¡Je! Me acabo de dar cuenta Hemos llegado a la cima Pero no solo físicamente También metafóricamente ¡Qué poético! ¿Besito? Oh, qué lindo Qué bonito el evento, por favor ¡Cromu! ¿Qué hace ahí? ¡El enano! El mago ¿Vendrá por la bruja? ¡Ah! ¡La exmujer! La hadita Que transforma Lo cultivo en grande Los platillos volantes Que a veces aparecen Que dejan cárcel Todos los ciudadanos Por orden alfabético Sí, sí, sí Por orden alfabético El perrete Que hay al lado de la taberna El mago El enano ¡Ay! El oso ese Que le tiene que dar comida ¡Qué risa! Gallina Gallina Marrón Pollito dorado Ese no lo tengo Ese se consigue ahora Creo recordar Dinosaurio Vaca blanca Cabra Cerdo Cerdo Que bonito Todo Voy a llorar Cerdo Oveja Avestruz Que bonito Los peces Todos los tengo La sirena Oh my god En leyenda Que palizón Que palizón me diste Pa' cogerte Que palizón me diste Pa' agarrarte Pa' pescarte Desgraciado Desgraciado Vagas Oh y las babitas tigres son hermosas Duna del polvo Murciélago Lago golem De piedra y salvaje Larva Dios Odiaba la larva Cuando era noob Mosca Gente sombría Fantasma Fantasma de carbón Cabalín Cangreja de roca De lava Iridio Niño calamar Oh Esqueleto Mago Mago Cieleto Mira Huesos de la esqueleto Lanzador Dicho Momia Bava grande Serpiente Pimienta rex Acechador de lava Anda que no me has matado Tú veces Cabalín Caliente Duende de magma Cabalín de magma Chisporrotador También Me ha matado Un montón de veces Desgraciado Fantasma putrido Desgraciado También me ha matado Mariam Pese Me ha matado Por su culpa Porque cuando te lanza El hechizo No puedes comer En Dos o tres minutos Concerned Esta canción Es mi favorita De los juegos El abuelo Voy a llorar Soy chanchible Ha sido un largo camino Te retaste A llegar a la cima Vaya un logro Hemos estado vigilando Cada paso En el camino Y me enorgudizco De ello Mi abuelito Adiós Qué bonito Tú Casi lloro No te creo Ah Me puedo sentar Ay Qué cute El rincón De pensar Ve Aquí Que ya no está Cinemática Nos salen Las banditas Blancas De abajo Y ese Es el final Ay Qué bonito Todo Hay recompensa Después de esto Así que Os las voy A enseñar Vengan conmigo Ven Eso es lo único Que he mirado Porque no quiero Dejarme en nada Nada de nada Ahora venimos A comprar La gallina Doradita Bueno El huevito Te dan El huevito Comprar el huevito Se acuerdan Que en el final Salía Gallina dorada Bueno Pues puedes comprar Aquí El huevito Para comenzar Primero Eno Por favor Necesito mucho Eno Y aquí tenemos El huevo dorado Voy a comprar 10 ¿Por qué sí? ¿Por qué soy rica? ¿Por qué puedo? ¿Por qué? Oh, qué onda Este día Pero bueno Vamos a poner Incubarlo Pero antes Creo que tengo Que hacer espacio Pero antes Debo ir a hacer Una cosa Y es que Cuando completas Todo al 100% Si vas A la playa Donde está el mago En la puerta Esta De la nuestra Me van a dar Un regalote Bien guapote Ya veréis Me quedé flipando Cuando lo vi Eso me lo spoile Cuando salió Eso me lo spoile Cuando salió La actualización La verdad Vamos para allá Vamos para allá Vieron que tengo Mangos por todas partes A ver Estatua de la verdadera Perfección Sabes que la otra Se llama Estatua de la perfección La doradita No hay nada nuevo aquí No 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 Ah Puedo comprar Un rodo dorado Por 100 Me impresiona Tu tenacidad joven Si Si Ay Pues Creo que ya está No 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 Espera 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 Me acabo de acordar En el volcán Hay Algo Me acabo de acordar Me pasa por no apuntar Las cosas Me pasa por no apuntar Las cosas Yo sé Vamos por allá Síganme por favor Vamos a tomar El elevador Un poco desastre Mi granja de la playa Lo sé Por si Por si lo necesito Me llevo eso por si lo necesito No sé Creo que no lo necesito La verdad Pero bueno Vamos a ver A los señoritos Monos Hola Señores Monos Y me dio Una Máscara Que pone True No sé por qué se llama True Pero bueno Ya estaría Creo que estas solo son Las recompensas Que te dan Voy a ponerme la máscara Va aquí caballito Tama caballito Aquí tengo mi cabeza De concern Se la puedo poner Se la puedo poner Al caballito Oh my god Se la puedo poner Hermoso Toma No Hermoso Espero que le haya gustado Este vídeo Yo me lo paso Pipa Me lo paso Super pipa Jugando este juego Y me emociona un montón Haberlo acabado De verdad Wow Me alegro mucho De que tenga un final Pero que el juego No se acabe Y pueda hacer Muchísimas cosas Muchísimas cosas más Tengo que poner Empollado El huevo Ahí está Huevo empollado Empollado No sé Y creo que ya Me voy despidiendo Gracias por ver Espero que le haya Gustado el vídeo Tenemos mucho más vídeo En el canal De Starbuck Valley Tengo una serie Con mi novio Jugando a un challenge Si quieren verlo Hagan un clip Por aquí Y nos vemos En el siguiente vídeo Muchas gracias Por todo Y muchos besos Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!